El Museo Francisco Cocío se ha convertido, con el paso de los años, en un referente cultural en el centro de la República Mexicana. Sus amplios jardines con sus reconocidas estatuas invitan a la contemplación y sosiego albergando obras de reconocidos artistas. Javier Rueda, con una pintura intimista y atemporal, basada en una escuela con raíces y parentescos en el movimiento histórico del siglo XIX, vuelve al romanticismo. La Casa de la Cultura, como se conoce a este prestigioso recinto, cuenta con una colección permanente, así como con exposiciones temporales que renuevan la expresión artística. Javier Rueda retorna al ser fundamental, a la confesión romántica, espíritu, libertad, pasión, rienda suelta a los desahogos y hasta a las alucinaciones. El artista inaugura una exposición cargada de nostalgia, escondiendo en cada cuadro su propio y esencial clasicismo formal, los temas predilectos del romanticismo. Albergados por una cúpula de luz, nos encontramos ante la obra de un pintor que se dio a conocer a finales de los años 60 y ha seguido la trayectoria que marca su propio destino. Su obra, por lo que incita, es una fuente de memoria, libertad y vida. Sus cuadros denotan un mundo de sensaciones íntimas, visión de una naturaleza que siente el milagro de cada momento, una parte vibrante y vigorosa, por la otra, remanso de sosiego, mundo de sensaciones. Un entorno humano como protagonista, la figura que incita, que promueve una conversación y nos llena de ecos nuestros. Emotivos bodegones y naturalezas muertas, sugerentes paisajes en los que las hojas de los árboles tiemblan en la niebla. Un regreso a las figuras que en su última exposición parecían perdidas, reinterpretadas siempre por los pinceles de un artista que sabe representar el espíritu de las cosas. El trabajo del pintor ha recibido calificativos que van desde una concepción vibrante y vigorosa, el remanso del sosiego, hasta el charco de sensaciones íntimas y la expresión poética del sentimiento. Javier Rueda atraviesa una etapa romántica, lo expresa en su obra, su concepción del arte, entendiendo que siempre será romántico manontropo, como corresponde a un artista en toda la extensión de la palabra.